Quien vaya que lo toma con muchísimo humor, hablando de su vida muy personal, es Galilea Montijo. Ella acude a apoyar a su amiga Roxana Castellanos, quien estrena un, creo que es monólogo, ¿por qué nos enamoramos? O como dice, ¿cómo evitar enamorarse de un pen? ¡Uh, tonto! Entonces le preguntan a Galilea que si ella en algún momento se ha enamorado de un pen... ¿De esos? ¿De qué responde? ¡Jo! ¿Cómo evitar enamorarse de un pendejo? Es el título del monólogo que Roxana Castellanos estrenó teniendo como invitada de lujo a Galilea Montijo, quien no tuvo reparo en bromear, asegurando que ella sí se ha enamorado de ese tipo de hombres. ¡De varios! ¡De varios! Porque aparte yo creo que hay varios tipos, ¿no? El tal Buena Onda, el tal... ¡Uy! El Lecodo... Sí, yo creo que sí, 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 definitivamente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y también uno, ¿no? También, este... Hay varios tipos de, ¿no? Por Buena Gente o por... ¡Ay, no sé! Inmadura, yo también. Pero sí, pues, hay que... Hay de todo en la Viña del Señor y de todo uno conoce. ¿Qué ha llevado a saber elegir al mejor profesor? A veces sí, a veces no. En eso ando. Yo, el chiste es probar. Yo ahorita, si me preguntan qué... Yo solo por hoy. Solo por hoy. Estoy tranquila, pasándola muy contenta, muy feliz. Y, exacto, disfrutando las mieles del amor, el principio de una relación. ¿Pero por eso que tienes mieles, Galilea? Para eso me alcanzó. ¿Por algún momento te has arrepentido, Galilea, de que siendo figura pública tus romances sean como expuestos y que...? Pues es que aunque no quiera. O sea, mira, si lo presentas porque lo presentas, no lo presentas porque no lo presentas. Entonces... Como todos y como todas, ¿no? Siempre andamos besando muchos sapos y ranitas hasta que encontramos algo que más o menos nos embone. Habla por ti, habla por ti. Dice, Galilea, para esto me alcanzó, pues entonces gana bien. Gana bien. Hermana. Trabajas mucho y ganas muy bien, tú muy bien, Galilea. Y él también rayado, ¿eh? Porque qué mujerón es, Galilea. Oigan, ¿quién de los de aquí fue a la boda de Erika Monterrey? Tú y Adis. Ok. Adis saliendo de ahí. ¿Qué? De la fiesta. Ay, Gustavo. Bueno, pues es la verdad. Que Galilea Montijo le había enseñado a tomar tequila. Lo que usted enseñó muy mal. Lo aprendió. Hace muchos años, Gali me dijo cómo se toma el tequila solo y pues es que casi no lo hago tan seguido. Bueno, no lo hago tan seguido. Lo obtenció muy mal. Pero andaba yo bailando muy contenta con todas sus tías, con todas tus familias. Claro, tío. Con un estilazo. Suelta del video. ¡Ay, no! Tenemos imágenes en exclusiva. Ay, qué bárbaro, Gustavo. Y dije, ¿qué va a contar? Pero bueno, sí. Y también tú ya tengo imágenes. Sí, no, así de jala. La realidad es que se ve Galilea, ¿no? Se ve contenta. Ella misma admite que está contenta. De hecho, hemos de decir que yo creo en esta vida de lo que se trata es de cuando vas avanzando en la vida, pues que se quede algo bueno que hayas hecho, ¿no? Ahorita ya hablamos del baile de Adisto, pero por ejemplo, de Erika dejó un legado para la gente de un lugar que se llama el sirenito, que antes no existía el panda shot, que es una vuelta y un traguito. Me estoy a pedir mis regalías. Ella la llevamos, ahí fuimos los cuatro. De hecho, con Laura fuimos. Y a partir de ese momento, y ya de costumbre, ahí hacen el panda shot. Tengo que decir varias cosas de ese día. No, que ya no. No, 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 no. Digamos con la divulgación. Pero no hay imágenes, mira. No, bueno, X. Que podíamos decir del señor Gustavo, pero ya sé, él se retiró de la bebida y nada. El punto es que ahí con las dragas y el show que hay muy bueno, les enseñé el panda shot, que es poner un caballito en el piso. Y entonces echas una maroma y ya te tomas el trago. ¿Por qué no lo haces aquí en vivo? Pues sí, pero ya no tengo caballito. El viernes, el viernes, para que nos enseñes a las mamás a celebrar. Qué oso. Bueno, algún día se los enseñaré. El viernes.